Caminando A la que tanto he de amar Caminando, caminando estoy, caminando No sé a dónde voy, caminando Tarde o temprano la he de hallar Y mi búsqueda acabar Caminando la veré, caminando a mí vendrán Y se vea y jamás me dejarán Caminando me dirán Que me quiere de verdad Caminando sé que llegarán Oh cariño, ¿dónde estarás? Espero pronto te pueda hallar Caminando, caminando estoy, caminando No sé a dónde voy, caminando Un día he de encontrar Oh sí A la que tanto he de amar La encontraré Y caminando ya no iré Y caminando ya no iré Y caminando ya no iré